Se desvaneció y el momento de euforia dio paso a una atmósfera más íntima. Cristian se acercó a Ángela, rozando suavemente su mejilla con el dorso de su mano. Te gustó la sorpresa, preguntó con una mezcla de seguridad y ternura que siempre la hacía sentirse especial. Ángela parpadeó, intentando descifrar la niebla que se arremolinaba en sus pensamientos. A pesar de la confusión, sonrió y asintió. Me encantó, Cristian.